ok ok este es el vídeo número 224 del curso de proyectos de software vale entonces qué vamos a hacer a continuación nos vamos a enfocar en escribir la lógica para el evento de enviar los datos al servidor para el respectivo proceso de creación de un registro en la tabla usuaria entonces dentro de la invocación de validate en este objeto que le pasamos en donde vienen las reglas los mensajes también se especifica un submit handler es una función anónima la que se asigna esa propiedad y básicamente tiene la operación el objeto formulario y aquí ocurre ocurre la función sant ok pero a nosotros nos interesa escribir la lógica para enviar el formulario entonces podemos escribir aquí copa y lo nos ayudará e indiquemos leer los datos del formulario como un objeto jason entonces básicamente se realizamos ese arreglo mostrar el objeto jason en la consola y no hacemos el summit sencillamente dejamos así podemos hacer una prueba vayamos a la página aquí a ver entremos a registro ok escribamos aquí digamos que el documento 100001 nombre voy a escribir john apellido el autor tiff teléfono cualquiera de estos dirección de correo electrónico voy a dejar este correo una contraseña john123 john123 damos clic en crear cuenta y esta es la información entonces tenemos el A ver, name Bueno, aquí pasa que viene el nombre de la propiedad y el valor Básicamente se tiene un arreglo con esos objetos Con esos objetos que básicamente representan una llave y un valor Llave, valor Ok Esa es la representación como arreglo Es un arreglo de objetos, donde cada objeto es propiedad-valor Pero a nosotros nos interesa, es un objeto que tenga básicamente Que tenga todas estas propiedades y los correspondientes valores Entonces regresemos aquí al código La invocación de serializeArray nos devuelve esa representación Listo Bueno, convertir el objeto JSON en un objeto de datos Y aquí viene una iteración Escribamos datos.foreach Y obtenemos la adición de cada una de las propiedades y su respectivo valor Se itera los ítems Esto aquí lo podemos dejar como una expresión de flecha Queda más abreviado así Listo Estos comentarios los podemos quitar Esto es una constante Esto también lo podemos dejar como constante Y a esto lo podemos llamar usuario Tiene más sentido Y a continuación Bueno, esto lo podemos dejar al principio Que se muestre el indicador de carga de datos Y aquí viene la llamada Ajax La invocación de Ajax Entonces la URL registro A ver si esto está bien Porque de registro pero el método post Aún no existe Próximamente creamos La data que se envía es Lo que hay en usuario Y se envía como JSON Cuando todo sale bien Se oculta el indicador de carga Listo Se muestra un mensaje Y nos redirige a la página de Login Que aún no está escrita Entonces Va a mostrar un indicador de que esa página no está El error 404 Hasta aquí voy a dejar un commit Que diga Proceso para compilar los datos Del usuario A crear en la base de datos Ok Entonces Listo Creemos la ruta que permite crear un registro De tipo post Y este es el resto del código Se lee en cada uno de los datos El documento Apellidos Teléfono Email El rol Este rol No está especificado Y como es de tipo administrador Entonces Aquí le podríamos decir Usuario Agregamos Rol ID No queremos que sea rol Decimos uno Ok Rol ID Perfecto Se agrega la entidad Se hace el commit Y se devuelve Este Este JSON Con las propiedades Y 201 El código de estado 201 Para indicar Que el registro Se creó satisfactoriamente Listo Escribamos aquí Operación Post Para crear Un nuevo Usuario Propietario Del parqueadero Podríamos dejar Ese mensaje De cómic Vayamos a la página Refrescamos aquí Vaya Loginti Yo mi cliente Dice En que lugar Se encuentra El error Veamos aquí En la pila De errores Vale Listo Por ahora Dejemos esto cancelado Refrescamos Vaya ¿Dónde está El error Ahora? A ver Vaya Entonces Debemos eliminarla Porque No la detecta Como comentario Sencillamente Lo Lo renderiza Curiosa Esa parte Listo Refrescamos John Batistán John 123 John 123 Crear cuenta Registro exitoso Verifiquemos En la base De datos Aquí en Sequelite Tabla Usuario Ahí está El documento El password Y el resto De datos Ok Listo Creación Satisfactoria De un Propietario De Propietario De De parqueadero Estos cambios Estos commits Quedarán Sincronizados Con el repositorio Remoto Vale Podemos dejar Hasta este punto Y continuar En el siguiente Video